Hola, somos Luis y Judith de Catedral de la FED Y además, miembros de ONCA Argentina Y en esta oportunidad queremos hacer una invitación muy especial, ¿no? Para el evento Adoremos Juntos por la Vida Este viernes, 30 de octubre, a partir de las 19.30 horas Esto se va a transmitir en forma directa por el canal oficial de ONCA en YouTube Y va a contar con la participación de músicos y cantantes De las diferentes provincias del programa argentino ¡Sumate! Esperamos ¡No te lo podés perder!